La pregunta que muchos seguirán haciéndose es, ¿de dónde salió Rodolfo Orellana? ¿Cómo creció y llegó a actuar con tanta impunidad durante más de una década, mientras sus oscuras transacciones iban en aumento, apoderándose de bienes particulares y del Estado? Una organización que además incorporó a su red funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, de registros públicos, notarios, congresistas y también hombres de prensa. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. ¿Qué daño le ha hecho al Perú Rodolfo Orellana Regif? Le ha hecho un daño tremendo. Ha puesto en peligro la estabilidad jurídica de un país. Esta es la primera imagen de Rodolfo Orellana Regif en Televisión de Señal Abierta. El 16 de febrero del 2006. De la noche a la mañana, con documentos falsos, arbitrajes amañados, jueces comprados, fiscales archivadores, te dejan en la calle. Por alguna razón, Orellana apareció en la sala embajadores del Congreso de la República. En mi cuenta, el banco de crédito, cuenta de ahorro en dólares, a nombre del señor Jaime Eduardo Salinas López Torres, se transcribe la cantidad de 1.500 dólares. Aunque todos piensen que es más aprista, en el 2004, hace 10 años, Orellana era director nacional de profesionales del Partido Justicia Nacional, buscando cualquier partido para agarrárselo. Estando en una visita de Cajamarca de campaña, me llamaba el personero legal del partido y me dijo, están haciendo unas reuniones clandestinas a tus espaldas mientras estás de viaje, lideradas por este Orellana. ¿Y qué pretendían? Cambiar los estatutos, falsificar firmas, llevarlo al jurado. Orellana fue echado, por eso denunció a Salinas. Así salió en televisión, como denunciante. De mi cuenta, el banco de crédito, cuenta de ahorro en dólares, a nombre del señor Jaime Eduardo Salinas López Torres, se transcribe la cantidad de 1.500 dólares. Orellana, sin embargo, ya estaba acostumbrado a ser echado. ¿Es la primera vez que usted lo cuenta? Es la primera vez que lo cuento. Marco Ibaseta es el exdecano del CAL, que, por conocer a Benedicto Jiménez, le ofreció en campaña a Rodolfo Orellana Rengifo el primer cargo conocido que tuvo, director de Economía del Colegio de Abogados de Lima. Me encuentro con Benedicto, le comento, y ahí se incorporó Orellana. Benedicto fue nuestro personero. Ibaseta fue elegido decano del CAL en el 2005. Así, entró en la directiva Orellana Rengifo como director de Economía. Eso significaba desarrollar al máximo inversiones. Y entonces me dieron el perfil de Orellana. Pero desde Economía, empezaba a haber yo ciertos manejos que no me gustaban. Me traían cheques sin sustento contable. Y llamé al director de Economía entonces, a Orellana, y le dije, mira, a mí me gusta el juego limpio. La próxima vez pierdes mi confianza. Y voy a convocar a una junta directiva y te expulsemos de la directiva. Me la volvió a hacer. Solamente dos se abstuvieron. ¿Y los demás, todos? Quitarle la confianza. Entonces, al final de la votación le dijimos, señor Orellana, puedo retirar si usted no pertenece a la directiva y alejese del colegio. Que no es bienvenido aquí. Me dicen que afuera saltó, me amenazó, me insultó, dijo que no sabía con quién me había metido, sacaba fajos de billetes, lo tiraba al suelo, saltaba. Tiraba plata al piso. Así es. Cuando descubro que sí tenía poder, cuando empieza a aparecer en los medios, radiales, televisivos, hablando pestes en mi contra, pero le concedían entrevistas. En base a nada, a nada, pero inventaba historias. Y me costó la reelección. Fue en ese año, 2005, que Orellana idearía el antecedente de su difamadora, Juez Justo. Me editaron un periódico de 20 páginas, creo que era semanal, donde todo el periódico chueso, se dedicaba a hablar de mí, y eso regalaba. ¿Regalaba? Por miles. ¿No era Juez Justo? No, no era Juez Justo. Pero además había una revista que se llamaba la revista 5. Era muy lujosa la revista. Siempre utilizaban una hojita dedicando a atacarme. Luego de todo eso, Orellana y Benedicto se arrimarían al APRA. A la par, en su búnker, su negocio ilegal y sus víctimas crecían sin mirar a quién. Se sentaba de lado, vestía una camisa rosada, me acuerdo. Me recordaba a esos abogados antiguos que andaban con oros, una cadena de oro, una pulsera de oro, un ennillo de oro, y los lentes dorados, ¿no? Rodolfo Orellana se casó en los noventas con Elna Zunilda Ramos, quien, cosas de la vida, trabajó al lado de Alejandro Toledo. Con Elna Zunilda tuvo a su primogénito, el casi adolescente retador, que ha salido estratégicamente a proteger a su padre. Como su hijo, Orellana Regifo, también empezó joven. Decía que él había comenzado muy joven su carrera, de un origen muy sencillo, que su familia era de abogados, y que había comenzado sus prácticas en la Fiscalía de la Nación. Para el 2008, Orellana era rico con el dinero que había hecho por su sistema paralelo. Por eso, inventó la ONG Ucona, para defenderse y atacar con Heriberto Benítez. Benítez lanzó la primera denuncia pública de Ucona en diciembre de 2009, como presidente. A la Fiscalía de la Nación, Heriberto Manuel Benítez Rivas, presidente de la Asociación Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, Ucona. Benítez denunció por lavado a los enemigos de Orellana, haciendo suya la denuncia de un hombre llamado César Acamine Alaba, un paciente psiquiátrico con retraso mental y desaparecido hacía 11 años. Policía Nacional del Perú certifica César Augusto Acamine Alaba, el mismo que desapareció el 12 de julio de 1998. Benítez, orondo congresista, jura ahora que no ayudó a la red a pesar de sus falsas denuncias. El mismo que desapareció el 12 de julio de 1998. En realidad, Ucona, de Orellana y Benítez habían empezado una guerra por un terreno de millones, con avisos en periódicos en los que, para mostrar su dinero y poder, Orellana, en un hecho sin precedentes, pagó el primer aviso a toda página de El Comercio Vacío. Completamente vacío, solo con la firma de su alfil. Heriberto Benítez Rivas, presidente de la Asociación Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, Ucona. Para el 2010, Orellana, con la apropiación ilegal de terrenos, había amasado cientos de miles de dólares ilegalmente. ¿Se acuerda lo que usted me dijo hace casi cuatro años ya? Claro, ¿cómo olvidarlo? Lo dije y lo repito. Señor Orellana, es usted un desgraciado. Doctor Rodolfo Orellana, es usted un desgraciado. Panorama. Después de más de seis meses de investigación, cambiaron la historia. Los que se atrevieron a dar a conocer a un pueblo de la magnitud, fue Panorama. La primera funcionaria pública que enfrentó a Orellana Rengifo se llama Julia Príncipe Trujillo. Orellana le lanzó su juez justo a la yugular. La procuradora Julia Príncipe, que siendo una defensora del Estado peruano, han limpiado el piso y nadie hacía nada. Julia Príncipe Trujillo, de procuradora administradora de Burtele. Limpiaron el piso con su nombre, defensora del Estado. Luego de la lamentable muerte del consejero Nolasco, todo explotó. Los afectados, por su parte, crecieron tanto que formaron un grupo organizado. De un ciudadano de a pie, que de pronto se topa con Rodolfo Orellana Rengifo, comparado con Julia Príncipe, que es la abogada del Estado peruano. Y con ella limpian el piso y el Estado no reacciona. Entonces, de un ciudadano de a pie, ¿qué puede esperar? En el camino crearon, sin saberle, lo que podría ser una tesis del uso de la tecnología. El primer grupo de WhatsApp que se enfrentó literalmente a una mafia. El grupo llamado Agraviados Orellana. Proveedores de casi toda la información, desde los cheques de COPEX hasta las fotos del baile de Orellana. Sus casos de despojos sufridos por la mano de Orellana, ahora mismo continúan. Si bien Orellana está preso, hay casos que todavía no tienen solución. Por ejemplo, esta casa es de este señor. Esta casa se la quitó Orellana. Así es. ¿Por qué no la tiene usted? Desde el allanamiento no se nos entregaron. Caso Gamarra. Todavía hay los tentáculos del señor Orellana, que es el señor Vicente Díaz Arce, que todavía sigue operando con laudos arbitrales falsos. Caso ex trabajadores de Telefónica. Terreno llamado Cervatel. ¿Cuánto cuesta ese terreno? 30 millones de dólares. ¿Qué pasó? Nos estafaron, usurparon nuestro terreno. Orellana nos usurpó el terreno a 6 mil trabajadores de la compañía peruana de teléfono. Hoy en día se encuentra en manos de Chan Rock. Panorama, por su parte, ha obtenido en exclusiva el primer y el único testimonio incriminador que existe en todo el poder judicial peruano contra Rodolfo Orellana, de uno de sus testaferros, ahora detenido. A continuación, por Rosana Cueva, el panorama.